Tú eres parte de mi vida, tú eres parte de mi alma, que la muerte no separe, sea la voluntad de Dios. Tú eres parte de mi vida, tú eres parte de mi alma, que la muerte no separe, sea la voluntad de Dios. Será nuestra unión matrimonio inseparable, será nuestra unión matrimonio inseparable. Tú eres parte de mi alma, que la muerte no separe, sea la voluntad de Dios. Música 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 No tardará, él lo cumplirá Y no tarda, mi hermano Un papapá No pasa y todo el mundo está durmiendo Al llegar siempre, hermano, no esperas el tiempo El fin se acerca y todo ha explicado El evangelio del mundo amado Toda la gente dice que es una locura Porque añora lo que dice la pintura A su discípulo que sí como un conto Contratará el loco y un piracón Ese coro, niños Él volverá, él volverá En una nube, él volverá Él volverá, él volverá Así como se fue, regresará Él volverá, él volverá En una nube, él volverá Así como se fue, regresará ¡Vamos! ¡Suéltala! ¡Vamos! Él volverá, él volverá En una nube, él volverá Él volverá, él volverá Así como se fue, regresará Él volverá, él volverá Él volverá, él volverá En una nube, él volverá Él volverá, él volverá Así como se fue, regresará Él volverá Él volverá, él volverá En una nube, él volverá Él volverá, él volverá Así como se fue, regresará Y el aplauso, sí señor Gracias Qué bonitos aplausos No, permitas Dice Cumbia 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 del pecado, en el que vivía yo como un animal, un animal en vida de extinción, mi vida se escapada, sin tener ninguna salvación, como un bosque destino de negro, puede presarte la desolación, al perder su natural belleza, su vegetación, un alma que le hace falta al Cristo, confía en su propio vino, ya que el vicio lo arrastra y niega las cosas de Dios Cumbia, gozala, apayú Como un bosque en Llamas, así tenía mi corazón por culpa del pecado, en el que vivía yo como un animal, un animal en vida de extinción, mi vida se escapada, sin tener ninguna salvación Un bosque vestido de negro, salte la desolación Al meter su natural belleza, su vegetación Un alma que le se mata a Cristo, confía en su propia opinión Ya que el vicio lo arrastra y niega las cosas de Dios No permitas que tu vida se destruya Bebiendo tanto alcohol que tu mente se intoxique Todo por culpa de la drogadicción No permitas que tu vida se destruya Bebiendo tanto alcohol que tu mente se intoxique Todo por culpa de la drogadicción No permitas que tu vida se destruya Bebiendo tanto alcohol que tu mente se intoxique Todo por culpa de la drogadicción No permitas que tu vida se destruya Bebiendo tanto alcohol que tu mente se intoxique Todo por culpa de la drogadicción No permitas que tu vida se destruya Bebiendo tanto alcohol que tu mente se intoxique Todo por culpa de la drogadicción No permitas que tu vida se destruya No permitas que tu vida se destruya Bebiendo tanto alcohol que tu mente se intoxique Todo por culpa de la drogadicción Y se acabó Ahí Y esto va Para todo pueblo, sí señor Qué bonita fiesta, hermano Y con Cristo Yo tengo con mi señor Es pura candela A la vez de corazón Qué bonita fiesta Qué bonita fiesta Yo tengo con mi señor Es pura candela A la vez de corazón Qué bonita fiesta Yo tengo con mi señor Es pura candela Es pura candela A la vez de corazón Qué bonita fiesta Yo tengo con mi señor Es pura candela A la vez de corazón Debes de corazón Tú no debes llorar Gozosos con el Todos adorar De corazón Con júbilo De corazón Con júbilo De corazón Con júbilo De corazón Con júbilo Aquí y ahora Respire Debes reír Tú no debes llorar Gozosos con él Todos adorar Debes reír Debes reír Tú no debes llorar Gozosos con él Todos adorar Te ves rí esto no te ves, llorar gozosos con esto está Bilba어 la baléón рублей De corazón Alábalé alábalé Con jubilo De corazón Alábalé alábalé Con jubilo Alábalé alábalé De corazón Alábalé alábalé Con jubilo De corazón Con jubilo Y otra vez Y yo te digo, avanza, cierrito ¡Mayaquite! ¡Listo! De corazón, con fúbilo De corazón, con fúbilo De corazón, con fúbilo De corazón, con fúbilo ¡Listo! De los temas más importantes que el Ministerio Musical del Cristo de Salva Entonado Durante de la trayectoria que el Señor nos ha permitido Vamos en donarles lo más sabroso Lo más hermoso, sí señor, para todos ustedes Esto que viene, mi hermano, se llama con todo el sabor Lo conocí Me enamoré, dice ¡Oh! 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 Amigo siento, tanto que sabe que soy mi salvador Soy la vida que me ha regalado, y por darme también su perdón Ese amor que ahora le ha dado, jamás nadie se lo puede ya quitar Porque él con su sangre me ha comprado, es por eso que tengo su libertad Cuántas veces ya lo has escuchado, y quizás tú has murido y estás Quiero, quiero que lo tengas a tu lado, y lo tengas con tu corazón entera Lo conocí, me enamoré, y quiero que lo tengas con tu corazón entera Esa amor que ahora le ha dado, jamás nadie se lo puede ya quitar Porque él con su sangre me ha comprado, es por eso que tengo su libertad Cuántas veces ya lo has escuchado, y quizás tú has murido y estás Quiero, quiero que lo tengas a tu lado, y lo tengas con tu corazón entera Yo conocí, me enamoré, y mi corazón le pertenece a él Y a mí me di, como la verdad, su nombre que sude en Nazaret Yo conocí, me enamoré, y mi corazón le pertenece a él Y a mí me di, como la verdad, su nombre que sude en Nazaret Yo conocí, me enamoré, y mi corazón le pertenece a él Y a mí me di, como la verdad, su nombre que sude en Nazaret Y a mí me di, como lo conocí, me enamoré, y mi corazón le pertenece a él Y a mí me di, como la verdad, su nombre que sude en Nazaret Y otra vez ¡Esto! Lo conocí, me enamoré, y mi corazón le pertenece a él Y a mí me di, como la verdad, su nombre que sude en Nazaret Yo conocí, me enamoré, y mi corazón le pertenece a él Y a mí me di, como la verdad, su nombre que sude en Nazaret Y a mí me di, como la verdad, su nombre que sude en Nazaret Yo conocí, me enamoré, y mi corazón le pertenece a él Y a mí me di, como la verdad, su nombre que sude en Nazaret ¡Rapeta! Muchísimas gracias, sí señor Cristo, yo te amo Estoy de ti enamorado Porque diste tu vida Por mí en el calvario Te hago sartre Cristo ¡Escala! ¡Vaya Pacheco! Cristo, yo te amo Estoy de ti enamorado Porque diste tu vida Por mí en el calvario Yo te amo Estoy de ti enamorado Con tantas mentiras Señor, te amo porque tú me has dado Todas las bendiciones que yo siempre me he echado Tú que te compañías a mí Te amo porque tú me he faltado Te amo todo el dolor Y siempre me has levantado Por eso, Señor, me dedico esta canción Que sale directamente del corazón Yo siempre estoy adorado Y hoy puedo decir que estoy enamorado Cristo, yo te amo Yo te amo estoy de ti enamorado Porque diste tu vida Por mí en el calvario Yo te amo Estoy de ti enamorado Por tantas bendiciones Y siempre estoy de ti enamorado 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 Gracias, Jesús Dame la libertad De ser tu hijo Que en el bien y en el mal Porque tú salvaste toda la humanidad Y por eso, Señor No quiero darte de pala Porque te he reconocido Que tú eres mi hijo de pala Y no fallaste Los días que me faltan Porque tú Yo te amo estoy de ti enamorado Porque diste tu vida Por mí en el calvario Yo te amo Estoy de ti enamorado Por tantas bendiciones Me lo has demostrado Cristo, yo te amo estoy de ti enamorado Porque diste tu vida Por mí en el calvario Yo te amo estoy de ti enamorado Por tantas bendiciones Que lo has demostrado Cristo, yo te amo estoy de ti enamorado Porque diste tu vida Por mí en el calvario Yo te amo estoy de ti enamorado 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 Unigenito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre El unigenito Hijo de Dios Señoras y señores Llegó directamente el sabor de Iguajaca El desastre del señor Mario Zacarías Vita Primo, Vita Señoras y señores Directamente desde Córdoba, Veracruz El señor Caleb Pacheco y su guitarra Tócale bonito, Caleb Sabroso Sabor El desastre del señor Mario Zacarías El desastre del señor Mario Zacarías El desastre del señor Mario Zacarías La sangre, preciosa sangre Del unigenito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre Del unigenito Hijo de Dios El desastre del señor Mario Zacarías El desastre del señor Mario Zacarías Veis sentadito con nosotros Participe, cante Que todo es para la honra y gloria Del señor Jesucristo Se llama Tengo un Dios Suicen Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios Que todo lo mueve Y me da todo lo que le pida La inspiración de mi canto Hoy eres tú mi señor Padre yo te quiero tanto Tú eres dueño de ese amor Porque cambiaste mi canto Lo convertiste en alegría Porque curaste el quebranto Y a mi alma en tristecía Por eso ahora cantando Cantando puedo brindar No encuentro como explicarte Lo que hay en mi corazón No encuentro como pagarte Tanta grandeza señor Porque cambiaste mi canto Lo convertiste en alegría Porque curaste el quebranto Y a mi alma en tristecía Por eso ahora cantando Cantando puedo brindar Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Sin con fe Pides lo que tú quieres Ya verás Cómo se glorifica Sin con fe Pides lo que tú quieres Ya verás Cómo se glorifica Cómo se glorifica Sin con fe Diles lo que tú quieres Ya verás Cómo se glorifica Y otra vez Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da todo lo que le pida 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 ¡Gracias! 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 Presentí que la muerte iba a llegar Cuando pagaba lejos sin saber Sin conocer la luz y la verdad De mi Señor Jesús Presentí que la muerte iba a llegar Cuando pagaba lejos sin saber Sin conocer la luz y la verdad De mi Señor Jesús Serás la aurora de mis posteros días Serás quien creí en mi alma, oh Salvador Solo te pido que me guardes en tu camino Para servirte con todo mi corazón Serás la aurora de mis posteros días Serás quien creí en mi alma, oh Salvador Solo te pido que me guardes en tu camino Para servirte con todo mi corazón ¡Gracias! 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 posteros días serás quien reiré en mi alma o salvador sólo te pido que me guardes en tu camino para servirte con todo mi corazón segundita segundita serás la aurora de mis postreros días Serás quien reine en mi alma un salvador Solo te pido que me guardes en tu camino Para servirte con todo mi corazón Para servirte con todo mi corazón Hemos recopilado muchos temas en el material número 23 Y uno de ellos es este también que le vamos a enviar Esto se llama Alégrate y Gózate Y llegó el hijo de Doña Ati Yo me goce con los que le decía A la casa de Jehová iremos Una ciudad de ser fijado Para alabar el nombre de Jehová Nuestros pies se estuvieron dentro de él En sus brazos que le usan Alégrate y con los que dicen A la casa de Jehová iremos Sonidos hijos los que le decían A la casa de Jehová iremos Una ciudad de ser fijado Para alabar el nombre de Jehová Nuestros pies se estuvieron dentro En sus brazos que le usan Alégrate y con los que dicen Alégrate y gózate Alégrate y gózate Alégrate o alma triste Y gózate y gózate Y gózate con los que dicen Alégrate y gózate y gózate Y gózate y gózate Alégrate y gózate ¡Vaya! Y gózate y gózate con los que dicen Alégrate y gózate y gózate y gózate Y gózate con los que dices Alégate, alégate, alégate o alma triste Y gózate, y gózate, y gózate con los que dices Alégate, alégate, alégate o alma triste Y gózate, y gózate, y gózate con los que dices Y yo 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 ¡Ay! 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 ¡Te salva! Este vino de cumbia le gusta a mi Señor Es el vino que le alegra y te llega al corazón Por eso yo le plato a mi Dios mi Redentor Es el vino que le alegra y te llega al corazón ¡Fága, baby! ¡Zum, zum, 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 zum! ¡Qué pido de cumbia le gusta a mi Señor! Eso es ritmo que te alegra y te lleva al corazón Por eso yo le plato a mi Dios me aventó Eso es ritmo que te alegra y te invita al amor ¡Oye! 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 Por eso yo le plato con todo mi corazón Eso es ritmo que te alegra y te invita al amor Por eso yo le plato a mi Dios me aventó Eso es ritmo que te alegra y te lleva al corazón Música ¡Oye! 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 ¡Oye!е! Pregunando vídeos de los caras velados de toroba al pathways Buscando asilio a mi soledad Buscando asilio a mi soledad Dejando de transitar Dejando ya de buscar En esta vida de ansiedad Vino a Cristo y iluminó, vino a Cristo y me restauró Oye, mijo, ven a Cristo, por favor ¡Sabor! ¡Oye, oye, oye, oye! Hay las cosas que le son de ellos, que no son los caminos de muerte Por eso quiero que vengas a él, por eso quiero que vengas a Cristo Yo quiero que vengas a él, yo quiero que vengas a él, yo quiero que vengas a él Yo quiero que vengas a Cristo ¡Y yo te digo! ¡Avanza! ¡Ciertito! Yo quiero que vengas a él, yo quiero que vengas a él Yo quiero que vengas a él, yo quiero que vengas a Cristo Y otra vez ¡Listo! Y un saludo muy especial ¡Al María Chipeña! ¡Sí, señor! ¡Oye! ¡Listo! Yo quiero que vengas a él, yo quiero que vengas a él Yo quiero que vengas a él, yo quiero que vengas a Cristo ¡Sabor! ¡Sabor! Si fue ¡Rapapá! Ahí estuvo, sí señor Temas hermosísimos, temas muy bonitos Continuamos con más, sí señor Y vamos ahora a interpretarles algo del material número 21, sí señor Y ese tema que viene mi hermano se llama La armadura de la fe This is you Y sigo usando ¡Listo! ¡Escala! ¡Listo! 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 Aquí y ahora ¡Recibe! 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 Sin camino en tu mano siempre Comienza a tener en él Y en la armadura de la fe Sin camino en tu mano siempre Comienza a tener en él Y en la armadura de la fe ¡Recibe! Y otra vez Vaya, Kitter ¡Saca el pastel, Kitter! ¡Saqueo! ¡Saqueo! ¡Bájate de ahí! ¡Saqueo! Sin camino de tus manos siempre Con besos debo tener en él Besime de la armadura De la armadura de la fe Sin camino de tus manos siempre Con besos debo tener en él Besime de la armadura De la armadura de la fe Música Estoy seguro que te amo, me sacaste donde estaba yo Mi amor por ti nunca se acaba, porque sigue fiel en mi corazón Estoy seguro que te amo, me sacaste donde estaba yo Mi amor por ti nunca se acaba, porque sigue dentro de ti Música Y esto va para ti, mi amigo Música Amigo mío, oye que voy a decir Las buenas nuevas que Cristo ha hecho en ti Se doy gusto, él a mí me perdonó Aunque negando que era el hijo de Dios Si yo le ofendía con palabras e intención Haciendo cosas que no eran del Señor Y hoy le doy gracias a mi Cristo el Salvador Y la niña restaurador Y la niña restaurador Y la niña restaurador Y la niña restaurador Nueva criatura soy Hoy 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 Chum, chum, chum Música Por eso yo le sirvo a mi Cristo Solo a él puedo pedir y me dará Me has dado mi vida eterna en tu reino celestial Has llamado mi vida de bondad Música Yo te contaré Y tú te dirás Yo que tengo que saber Quien es que el zapalos en el mucho Y tú te dirás Yo que tengo que saber Y en el que zapalos en el mucho Ese hombre que murió Y tu carga se llevó Y es que la vida de bondad Ese hombre que murió Y tu carga se llevó Y es que la vida de bondad Hermano Peter, ahí va la que pidió, sí señor Cumbia Ya no soy un prisionero, ya no soy de este mundo Con su ayuda ser vos soy por él, porque conocí su amor Por él tengo su perdón, la vida entera ganaré Nunca me dieron un regalo parecido a él, creo que nunca me dará porque no puede ser A mi señor no se le puede igualar, a mi señor no tendrá nunca un rival Libre por su gracia soy, las cadenas que me atapan al regado Y el regalo más hermoso, una relación que no se compra con dinero Libre por su gracia soy, las cadenas que me atapan al regado Y el regalo más hermoso, una relación que no se compra con dinero Cumbia 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 Nunca me dieron un regalo parecido a él, creo que nunca me dará porque no puede ser A mi señor no se le puede igualar, a mi señor no tendrá nunca un rival Libre por su gracia soy, las cadenas que me atapan al regado Y el regalo más hermoso, una relación que no se compra con dinero Libre por su gracia soy, las cadenas que me atapan al regado Y el regalo más hermoso, una relación que no se compra con dinero Música Música Estaba yo perdido en este mundo, cuando Jesucristo llegó a mí Por eso yo le vivo agradecido, y su nombre por siempre exaltaré Lo alabaré, me gozaré, a Jesucristo yo cantaré Lo alabaré, me gozaré, y su nombre por el mundo yo predicaré Música Es Jesús, mi salvador, el que llegó a mi vida y la llenó de amor Es Jesús, mi salvador, y no alabaré siempre con el corazón Es Jesús, mi salvador, el que llegó a mi vida y la llenó de amor Es Jesús, mi salvador, y no alabaré siempre con el corazón Es Jesús, mi salvador, el que llegó a mi vida y la llenó de amor Es Jesús, mi salvador, y no alabaré siempre con el corazón Es Jesús, mi salvador, el que llegó a mi vida y la llenó de amor Es Jesús, mi salvador, y no alabaré siempre con el corazón Música Es Jesús, mi salvador, el que llegó a mi vida y la llenó de amor Es Jesús, mi salvador, y no alabaré siempre con el corazón Es Jesús, mi salvador, el que llegó a mi vida y la llenó de amor Es Jesús, mi salvador, el que llegó a mi vida y la llenó de amor Es Jesús, mi salvador, y no alabaré siempre con el corazón 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 Estamos todos invitados a una fiesta que está preparada ayer en el cielo Y no alabaré siempre con el corazón 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 Ay, no habrá más tristeza, tampoco sufrí, ni mucho menos dolor Ay, no habrá mucha alegría, también gozo y más y mucha felicidad Pues reinaremos como Cristo, pues reinaremos por toda la eternidad Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del cornero Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar Todos los ministerios, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del cornero, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar Todos los ministerios, nos vamos a gozar Y yo te digo, avanza, si es cierto ¡Vaya Neto! ¡Vaya Neto! ¡Vaya Neto! Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno, bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Yo quiero presentarte amigo 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 Yo, yo quiero song Todo tu corazón, entregale tu vida al Señor Siento su presencia en este momento Y hoy te invito amigo a que cantes tú conmigo Con esta alabaza, con esta alabaza Dedicado a Jesucristo, dedicado a Jesucristo Si te soy abrazado y triste, también te he brotado Entrega tu vida a Cristo, sentirás bien aliviado Sentirás la diferencia mío, porque está a tu lado Y el fruto de tu reto es un gozo que mi Cristo te ha dado ¡Pianito, muy pico, pianito! ¡Ahora! En el cielo cantaremos, y hoy noche a Jesús En la tierra adonaremos, por todo el corazón En el cielo cantaremos, alabanzas al Creador En la tierra adonaremos, a Jesús mi Salvador En el cielo cantaremos, alabanzas al Creador En el cielo cantaremos, día y noche a Jesús En la tierra adonaremos, por todo el corazón En el cielo cantaremos, alabanzas al Creador En la tierra adonaremos, a Jesús mi Salvador ¡Qué alegres, qué alegres, qué alegres, la familia de mi Señor! Rizal Que alegres, que alegres, que alegres, que alegres el sol Que alegres, que alegres, que alegres, que alegres el sol Que alegres, que alegres, que alegres, que alegres el sol Que alegres, que alegres, la familia de mi Señor Y yo te digo Amancha, cierrito Amancha, cierrito Y yo te digo Y yo te digo Que alegres, que alegres, que alegres son Que alegres, que alegres Que alegres, que alegres son Que alegres, que alegres Que alegres, que alegres son Que alegres, que alegres La familia De mi señor Música Saludos desde Tlaxcala, nuestro hermano David, sí señor Ahí estamos, saludotes Vámonos con ese tema, sí señor Y esto se llama, para que se siga gozando Alaba a mi señor, como dice y cuenta Yo Y a gozar Con Yo todos los días me gozo Con mi Jesucristo Yo todos los días me gozo Con mi Jesucristo Tengo paz en mi corazón Porque tengo a Cristo Y por eso al cielo yo voy Con mi Jesucristo Yo todos los días me gozo Con mi Jesucristo Yo todos los días me gozo Con mi Jesucristo Tengo paz en mi corazón Porque tengo a Cristo Y por eso al cielo yo voy Con mi Jesucristo Y ven hermano alaba mi señor A mi Jesucristo dale toda gloria Ven alaba y canta con amor No se tarde este Y alaba mi Jesucristo Y alaba mi señor Con todo tu corazón Y canta con amor Porque él es tu salvador Y alaba mi señor Con todo tu corazón Y canta con amor Porque él es tu salvador Y alaba mi Jesucristo Y alaba mi Jesucristo Y alaba mi Jesucristo Ven hermano, alaba mi señor A mi Jesucristo sabe toda gloria Ven alaba y canta con amor No se tardes, ven Y alaba mi señor Con todo tu corazón Y canta con amor Porque él es tu salvador Y alaba mi señor Con todo tu corazón Y canta con amor Porque él es tu salvador Gracias por los aplausos, sí señor Nos seguimos gozando A gozar mi hermano, vete vamos a gozar 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 Cuando nos sentiste, vete conmigo Traigamos el dolor al olvido Cosa que goza con los hermanos Y juntos alabemos al Dios amado A Jesucristo con mucho amor Hoy le dedico esta linda canción Que merece la adoración Y juntos alabemos a uno a vos Yo no soy triste, vete contigo De calantera hacia el dolor al olvido Cosa que goza con los hermanos Y juntos alabemos al Dios amado A Jesucristo con mucho amor Hoy le dedico esta linda canción Que merece la adoración Y juntos alabemos a uno a vos A ver como dice el coro Todos cándelo, dígalo A gozar, hermano, vete, vamos a gozar A gozar, hermano, vete, vamos a gozar Eso Carocho ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no seas triste, vete contigo Deja las penas y el dolor al olvido Cosa que goza con los hermanos Y juntos alabemos al Dios amado Cosa que goza con los hermanos 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 Ahí está Peter gozándose mi señor Eso Y este es el momento Donde los demonios huyen Porque llegaron Los aleluya dice Y esto va para toda la gente de Puebla Eso Wilmer Ponte y Santiago Repórtese De tu la fiesta de Cristiano Muy alegres Muy alegres Muy alegres Y se gozaban niños, hombres y mujeres Y mujeres Y mujeres Se gozaban con mucha alegría Aleluya, gloria, Dios decía Porque alababan al Señor Jesucristo Y se decían llamar Aleluya ¡Aleluya! ¡Un grito de jubilá! ¡Oh, oh! ¡Eso! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! 5, oh! 5, oh, oh! 5, oh, oh! Aleluya Cantan y cantan Los aleluya Gozan y gozan Los aleluya Alabando a Cristo Los aleluya Son muy felices Los aleluya Ay, pero mira como gozan cantando Alabando a Jesucristo Todos los días a todas horas Con aleluya y mucho gozón Ay, pero mira como gozan cantando Alabando a Jesucristo Todos los días a todas horas Con aleluya y mucho gozón Ay, pero mira como gozan cantando Alabando a Jesucristo Todos los días a todas horas Con aleluya y mucho gozón Ay, pero mira como gozan cantando Alabando a Jesucristo Todos los días a todas horas Con aleluya y mucho gozón Alamanzada 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 Directamente desde Córdoba, ¿quién llegó? Wilmer Monti Señoras y señores, al señor Calder Pacheco Y su guitarra, directamente desde Córdoba, Veracruz ¡Sabor! A ver Pacheco, estamos de pieza y queremos que le echen más ganas, por favor ¡Que se la suba! ¡Súbesela Pacheco! ¡Sube! ¡Súbesela Pacheco! ¡Súbesela Pacheco! ¡Súbesela Pacheco! ¡Súbesela Pacheco! ¡Súbesela Pacheco! Ahora, hermanos y hermanas, directamente desde Honduras Llega Wilmer Montes y su piano ¡Vaya Chagos! ¡Abusa! 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 Tienes que luchar por una vida Y la sobrenatural en Jesús Los que no somos de aquí Por eso este mundo vil Me hace vivir como un extraño Para llegar al final Tienes que perseverar Aunque duro seas la vida Fuerzas sin poder Nunca me separaré No, no, no ¡Nunca! 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 Para llegar al final, tienes que perseverar Aunque duro sea el camino Es que no somos de ti, por eso este mundo vil Me hace vivir como un extraño Para llegar al final, tienes que perseverar Aunque duro sea el camino Fuerzas aquí encontré, nunca me separaré No, no, no Nunca, nunca, nunca Noche Vámonos con otro tema del material número 21 Que salió sabrosísimo ese material Y ahí viene otro tema también incluido Ese que se llama El Nazareno como dice y cuenta Y a gozar Y a gozar Y a gozar Y es que te salva Sobre las aguas del mar caminaba el nazareno Sobre las aguas del mar caminaba el nazareno Caminaba, caminaba, caminaba el nazareno Pedro le dice a Jesús que hay maravilla tan grande Si me aventara la fe, continuo iré caminando Si me aventara la fe, continuo iré caminando Aquí y ahora, recibe Sobre las aguas del mar caminaba el nazareno Sobre las aguas del mar caminaba el nazareno Caminaba, caminaba, caminaba el nazareno Caminaba, caminaba, caminaba el nazareno Pedro le dice a Jesús que hay maravilla tan grande Pedro le dice a Jesús que hay maravilla tan grande Si me aventara la fe, continuo iré caminando Si me aventara la fe, continuo iré caminando A ver ustedes con nosotros, díganlo Gloria a Dios 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 ¡Gracias! 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 Gloria a Dios 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 Y otra vez Y yo te digo Avanza Cientito Viste Gloria a Dios 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 Y los aplausos Vámonos con algo folclórico Que le traemos directamente del Istmo de Tehuantepec Oaxaca Y eso va para todo el Istmo Oaxaqueño Y para todo Puebla Mañana yo me voy con Cristo Mañana yo me voy con Él Mañana yo me voy con Cristo Mañana yo me voy con Él Y eso va hasta donde Para todo el Istmo de Tehuantepec Y mi Puebla hermoso, sí señor Y con Cristo volveré Y con Cristo volveré Y señales se verán Quiero saber dónde están Aquellos que llevaré Mañana yo me voy con Cristo Mañana yo me voy con Él Mañana yo me voy con Cristo Mañana yo me voy con Él Sí señor Ponte ya el mejor vestido Ponte ya el mejor vestido Y prepara tu equipaje Porque nos vamos de viaje Con Jesús siempre y un pido Mañana yo me voy con Cristo Mañana yo me voy con Él Pero mañana yo me voy con Él Me voy con Él Me voy con Él Ya Cristo viene Me voy con Él Me voy con Él Me voy con Él Ya Cristo viene Me voy con Él Y los que se van Que digan amén Amén A ver los que se van No se escuchan Y los que se van Que digan amén Amén María Chipeña No se van ustedes Y los que se van Que digan amén Amén Y como ladrón llegaré Y si ahora traje amor Mira tú al venedor Que tú la amaré sentida Que en los días de mi venida No habrá en el mundo un clamor Y ahora soy feliz con Cristo Y ahora soy feliz con Él Mañana yo me voy con Cristo Mañana yo me voy con Él Yo me voy con Cristo Yo me voy, me voy con Él Ho-ho, ho-ho, yo me voy con Jesucristo Ho-ho, ho-ho, yo me voy, me voy con Él Chay Siriri Chay Siriri Y llegó La maripa Chiavareca Muy bien Yo para aquí quiero un bonito Zitácuaro Llegó Puebla Y Sinaloa presente ¡Salud! Estilo Visteño Oaxaqueño ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Que ha sido de mucha bendición a nivel nacional e internacional, sí señor, gracias a nuestro Padre Celestial. Se llama, agarra la onda, dice... No le tengas miedo al filisteo, tampoco al pecado porque es muy feo. Agarra la onda en la oración y con la alabaza lucharás. Sin tu problema Jesús golea, es como un gigante y no puedes más. Con la fe y la onda en la oración al maldito tú vencerás. Visita la casa de Dios y verás, y con la alabaza lo lograrás. Con solo adorar al Señor tu Dios, al pobre maldito tú vencerás. Visita la casa de Dios y verás, y con la alabaza lo lograrás. Con solo adorar al Señor tu Dios, al maldito tú vencerás. Con solo adorar al Señor tu Dios, al maldito tú vencerás. Con solo adorar al Señor tu Dios, al maldito tú vencerás. No le tengas miedo al filisteo, tampoco al pecado porque es muy feo. Agarra la onda en la oración y con la alabaza lo vencerás. Sin tu problema Jesús golea, es como un gigante y no puedes más. Con la fe y la onda en la oración al maldito tú vencerás. Visita la casa de Dios y verás, y con la alabaza lo lograrás. Con solo adorar al Señor tu Dios, al pobre maldito tú vencerás. Visita la casa de Dios y verás, y con la alabaza lo lograrás. Con solo adorar al Señor tu Dios, al maldito tú vencerás. En ese coro, agarra la onda, la onda como David, y pégale al malo en la frente y matalo así. Agarra la onda, la onda como David, y pégale al malo en la frente y matalo así. Agarra la onda, la onda como David, y pégale al malo en la frente y matalo así. Agarra la onda, la onda como David, y pégale al malo en la frente y matalo así. Agarra la onda, la onda como David, y pégale al malo en la frente y matalo así. Agarra la onda, y se acabó. Agarra la onda, la onda como David, y pégale al malo en la frente y matalo así. Agarra la onda, la onda como David, y pégale al malo en la frente y matalo así. Agarra la onda, la onda como David, y pégale al malo en la frente y matalo así. ¡Gracias! 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 La sentencia de protección mía De morirme clamado en una cruz Un abogado que habló por mí Era el hijo de Dios Mi buen salvador y amado Jesús Divino Jesús El Dios de Israel Me acordate yo siempre Me alumnas mi camino Me llevas mi destino Y mi alma por la fe ¡Bárbaro! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.